Quiero estar contigo una mañana una vez más Quisiera saludar al Hogar de Cristo en estos brillantes 70 años de complacencia con toda la comunidad, de ayudar a los necesitados de estar en un ambiente maravilloso, ambiente de Cristo, arriba El Hogar de Cristo para mí es una cosa bastante sagrada así que los saludo, los felicito a los trabajadores, a los afiliados y a toda la gente que de alguna manera u otra está con el Hogar de Cristo En Cristo